Hola a todos, como están? Feliz Navidad, que pasen una noche buena hoy, este muy bonita junto a todos sus seres queridos y familiares, le deseo humildemente. Bueno, ya yo estoy casi lista, ya tengo el pernil en el horno, les voy a mostrar. Y ahí está el pernil, lo puse ahí desde bien temprano en la mañana, ya son casi mediodía, ya para en la tarde ya va a estar este día. Les voy a mostrar, hoy es amaneció el día más bonito, he estado haciendo sol, ahora fue que se quitó un momentito, pero si el día amaneció, si está frío porque está 41, creo que 41, pero yo así, me salgo así un momentito, tengo un poquito de abrigo. Y si está fresco, miren como se mueven las, estas cuerdas y el arbolito. Pero si está bonito el día, a pesar de todo, un poco airoso, ahí está el sol, esta mañana si estaba bien bonito, ya sacamos a las babies a hacerle el baño y a corretear un rato por ahí. Y bueno, pues así un día tranquilo, aquí la vamos a pasar en la casa, mi esposo no está, está trabajando, trabaja hoy doble porque ya mañana no trabaja, trabaja hasta el miércoles. Y bueno, es normal, muchísima gente está trabajando, ahí va alguien que está trabajando de camión. Y bueno, ahí están las muchachitas, perronas, traveseando. Y bueno, ya salió el sol otra vez, ya está alumbrando bonito. Tengo una velita prendida para mitigar un poco el olor a la comida. Y bueno, ya salió el sol otra vez, ya salió el sol otra vez, ya salió el sol otra vez. Y bueno, ya salió el sol otra vez, ya salió el sol otra vez. ¡Gracias!